José Reyes Baeza, estas son las seis, seis preguntas que le hacemos a todos los invitados aquí en Catea 360. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. De qué gracias a usted. ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar? En el servicio público. O en la vida, como quiera contestar. Bueno, pues la decisión de mis hijos, de tener hijos primero. Yo creo que esa es una gran decisión para cualquier persona, lo fue para mí. Y ahora tenemos tres hijos. ¿Y qué edades tienen sus hijos? Sí, 23, 18 y 13. La más pequeñita, 13. Y en la vida profesional, ¿cuál habrá sido su decisión más difícil? De participar como candidato al gobierno del estado de mi tierra, de Chihuahua. Chihuahua. Que fue una gran experiencia, una gran lección y tengo un gran recuerdo de mis paisanos por la confianza que me dieron. Bueno, fue gobernador de Chihuahua. Fui gobernador de Chihuahua, gracias a la voluntad de los chihuahuenses. Y esa fue una gran decisión en mi vida profesional, la cual recuerdo con profunda gratitud.